Oye, vamos con Daniel Bisoño. El diacorte también nos manda saludos a Tomasito, saludos a Selvia. Ay, gracias, Selvia. Vamos con Bisoño, que despotricó en contra de Sergio Mayer, ¿no? Sergio Mayer también es un personaje también como poco querido, ¿no? Poco. Pues la verdad es que sí. Ahora, se ha involucrado en muchos temas muy mediáticos, y esto ha generado como comentarios muy divididos, ¿no? Hay quien siente que es para apoyar, y hay quien siente que es solamente para aprovechar el tema mediático, ¿no? Textualmente, Daniel Bisoño dijo, lo que quiere es hueso, eso es todo y nada más, quiere más. Aquí está muy mal manejado por parte de él, no tendría que estar haciendo nada en un caso como este, y lo que está haciendo es dando por culpable a Parra, a Héctor, cuando las autoridades no deciden. Todavía no han decidido, que es así. Dando por víctimas a las que todavía no son víctimas, sino presuntas víctimas. Y al dar por víctima a Daniela, también está recalcando que podría ser culpable Héctor, y es una cosa que a él no le consta, y que no puede decidir. Entonces, Daniel Bisoño está tachando a Sergio Mayer de simplemente querer huesito, que eso es el término que se le da a querer, pues, más cargos públicos. No, ya los ha tenido, eso también hay que decirlo, pero quiere seguir, ¿no? Muchos de los que empiezan en la política o en cargos así públicos, este, si se, de alguna manera se enganchan, ¿no? Hasta pasa en la anda. No, pero es que Sergio ya dijo que quiere ser jefe de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México. Sí, correcto. Hasta pasa en la anda. O sea, la anda, que también son cargos públicos, luego ya no lo quieren soltar. Ah, no, pues no. Entonces, ocurre, y en este caso parece ser que es lo que la gente le reclama, ya lo van a demandar por tráfico de influencias, ¿no? A Mayer, y pues veremos qué sucede. Pues mira, finalmente dijo algo con razón, Bisoño, ¿no? Siempre está atacando a la gente por sus, por su físico, digamos. Aquí somos justos. Ajá. Aquí noto, porque la gente dice, es que la traen contra, aquí no la traemos contra nadie. Aquí justicia, justicia siempre. Y si alguien dice algo bueno, también lo vamos a recalcar así, pero mira, con, con marcador verdecito. Ajá. Para, para decirlo como ve, como es. Ahora, yo me pregunto, y aquí es donde entro en un, en un, en un terreno en el que me parece que ahí está, que hacer esta reflexión puede resultar muy dura, porque la cárcel es muy complicada, es muy dura, muy difícil. Es decir, yo no sé, o sea, qué va a pasar en la conciencia de la gente que metió a Héctor Parra a la cárcel y si él resulta inocente. Y me refiero a su exmujer, me refiero a su hija, me refiero a todos los que hayan tenido algo que ver para que este hombre, si resulta inocente, como muchos se dice, porque esa es la verdad, es, son muchas las personas, son muchos los medios de comunicación, los periodistas que dicen que este hombre es inocente, ¿cómo le vas a devolver esta etapa de su vida? O sea, ¿cómo vas, cómo vas a cargar, cómo cargas con una mentira si esto es una mentira? Pues no creo que les preocupe mucho ni que les quite el sueño. ¿Tú crees que no tienen conciencia, no tienen nada? Y al que sigue, y al que sigue, Alex. Ajá. O sea. ¿Tú crees que les vale? Totalmente. O sea, ¿a la exmujer le va a valer lo que acaba de hacer si es que lo hizo mal? O sea, a lo mejor le llega el karma en algún momento y se dará cuenta, si es que de verdad es inocente, ¿no? Sí, exactamente. Si este hombre es inocente, qué difícil, Jesús, qué difícil. O sea, me parece, o sea, ya reflexionando en buena onda, o sea, y ponerse del lado de Héctor, si esto no es real, ¿cómo le van, cómo le van a ir a esas personas? ¿Cómo le va a ir a esas personas que hicieron esto? Pues sí, pero lo importante es cómo le va a ir a él, ¿no? Cómo va a limpiar su imagen, porque ya está dañada. Volver a trabajar. Volver a trabajar, volver a que confíen en él, ¿no? Porque aquí hay un punto que acabamos de tocar. ¿Cuántos medios van a cubrir cuando sea inocente? Exacto. ¿Cuánta difusión va a tener exactamente si es que es inocente, no? Si él sale libre y resulta que es inocente, ¿cuántos medios van a publicar con la misma importancia, ¿no? Lo que ya han hecho en este. Los dos los únicos que, según, si no estoy mal, los únicos que lo han defendido es en ventaneando, ¿no? Sí. Creo que venga un poco, ¿no? También. Venga la alegría. Bueno. Porque lo conocen un poco más. Ahora, ¿y si es culpable? Dice por aquí Karen Hernández. Ah, pues si es culpable, nadie le va a deber nada. Es así de simple. Exacto. Pero como hay tantas personas que están... No, si es culpable, entonces ventaneando, a ver si dicen... Ah, que es ventaneando el problema. Largamos. Exactamente. Es culpable. Ups. Ajá. Pero si es culpable, pues entonces hay todos los que lo han cubierto. Aquí, pues como ni lo sabemos, ni hemos vivido con él, ni lo conocemos, evidentemente jamás hemos emitido y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Aquí nunca ha habido un comentario en contra o a favor de él. Exacto. Creo que es la primera vez que hablamos de él, ¿no? Es la primera vez que hablamos de él, porque es un tema delicadísimo. Ajá. Y como hay tan... Está tan dividido, entonces cuando tanta gente... Porque yo realmente ni lo conozco, ni... Pero entonces todo el mundo dice tener la verdad, eso es lo complicado del caso. O sea, por parte de la ex mujer y por parte de él, todos dicen tener la verdad, ¿no? Exacto. Entonces está durísimo. Pues sí. Está cañón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!